hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico la buena y la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 la buena y la mala noticia entre comillas entre comillas vamos a empezar con la buena primero hacemos la buena noticia en junio y después hacemos la mala entonces cuál es la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 cuál es la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 le pido las cartas un mensaje muy certero que les sea muy útil a las personas del signo de cáncer y también por favor y muy importante que sea de muy fácil lectura e interpretación entonces cuál es la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 bueno para voy a cortar esto y después hago el comentario que quiero hacer entonces cuál es la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 mi comentario es el siguiente hay un periodista en especial para los que son de argentina hay un periodista llamado tal cuño que estaba en crónica con un discurso bastante eufórico explosivo se tiró en contra de la daia el cual gran parte del discurso comparto gran parte del discurso comparto pero se me hace o sospecho que este hombre vende pescado podrido en el sentido de este hombre estaba muy vinculado al actual gobierno al actual gobierno de argentina a Macri y a Vidal y me refiero a este periodista cuño y ahora le tira con todo y de alguna manera incentivando como que ante todo este desastre económico que está habiendo en argentina incentivando como que se levanten en resistencia al gobierno arengando a las personas para que de alguna manera le paren la mano al gobierno yo les diría a las personas porque este hombre sin duda alguna y él es tal vez estoy hablando al pedo no sé este o él mismo dice que tiene él se lanza como quiere ser político o sea que tiene ambiciones políticas tiene ambición de poder yo no sé si este hombre quiere ejercer algún tipo de liderazgo en la sociedad obviamente que sí que si quiere ser político quiere ejercer algún tipo de liderazgo pero realmente me da muy mala espina este hombre este hombre me da muy mala espina porque por este hecho de que estaba con con la actual anterior creo que hay videos del 2015 respaldando al actual gobierno respaldando a Macri y respaldando a Vidal y este hombre Cunio que lo echaron o se fue de crónica no sé me da realmente mala espina esto de me resulta muy sospechosa esta arenga continua e incendiaria dirigida a la población para contrarrestar dar este gobierno que es una mierda pero para contrarrestar no sé yo realmente le desconfío mucho a este tipo era para decir eso porque es como que sigue viste sigue echando nafta al fuego todo está mal en especial con esto de esta represión que obviamente está mal que hubo en el sub a las personas del subte a los trabajadores de Buenos Aires pero yo le diría a las personas que no sé este hombre me da mala espina eso este cuño ahora se hace no sé dice él que es nacionalista que es peronista que es en contra de los intereses anglófilos y sionistas en Argentina mmm que querés que te diga me huele a pescado podrido esto esto me huele a pescado podrido bien vamos a la tirada le iba a dedicar iba a ser una tirada pero no le iba a ser una tirada para este hombre a ver que salía que mostraban las cartas pero pero no no vale la pena no vale la pena no es que no valga la pena él sino creo que no vale la pena la sociedad mirá que yo no era del anterior gobierno pero vos hubo 200.000 argumentos para que no respaldaran este gobierno en Argentina y la sociedad por odio por canalla por egoísta por lo que sea lo respaldo y bueno ahora son las consecuencias y ahora una parte de la sociedad está escuchando a este hombre y repito suscribo a lo que dice lo que dice yo lo lo como es estoy de acuerdo con lo que dice este hombre lo que realmente me da mucho que sospechar es él no lo que dice no para mí este hombre hay una segunda intención detrás de todo esto así que guarda no se embalen con lo que dice este hombre porque es como que quiere ejercer un liderazgo o algo y no o empujar a un grupo de personas que al final terminan siendo funcional al gobierno se pone como el gran opositor al gobierno se muestra pero no sé por ahí estoy hablando al pedo por ahí me estoy equivocando pero para mí este muchacho es un elemento un peón más del gobierno bien así que cuidadín personas en enroscarse con lo que dice este hombre bien vamos con la buena y la mala noticia primero la buena para cáncer para todas las personas del signo de cáncer la buena noticia sí sí qué querés que te diga este pelotudo me parece que le está haciendo el juego al gobierno tratando de echarle nafta al fuego sí a cuidarse a cuidarse mucho bien bueno cáncer bueno cáncer hombre y mujer cáncer para todos te están diciendo que en junio la buena noticia es que posiblemente regrese un viejo amor cinco de copas pero es como que a vos te agarra la carta de la torre muy sólido muy sólido emocional y espiritualmente pero también me parece que materialmente fíjate nueve de oros y el rey de oro el nueve de oro nos habla de bienestar material y el rey de oro de buenos negocios o sea que te agarra muy bien parado económicamente pero también hay cierta solidez espiritual moral emocional viene como un regalo hacia vos y esta persona viene así como un regalo como para pasar un buen momento como un regalo de la vida te viene reconociendo diciéndote bueno yo realmente la pasé muy bien con vos que se yo superando superando un momento de estancamiento y de malestar la carta de la cigüeña ahora que te dice acá la carta del libro esta persona regresa a vos cuando vos estás sólido ya sea económica o emocionalmente diciéndote reconociendo tu solidez reconociendo tu valor nueve de oro esta carta te está diciendo estudia bien estudia bien a esta persona a esta persona que está viniendo hacia vos no te dice ni que tiene por lo menos por el momento no te dice ni que tenga buenas intenciones ni que tenga malas intenciones te está diciendo que esta persona que regresa a vos que un poco te genera algún tipo de emoción turbulenta que la estudies bien porque viene con un ramo de flores pero viene cuando vos estás sólido tanto económica como emocionalmente cáncer te trae el ramo de flores después del momento de malestar bueno porque no lo trajo antes el ramo de flores antes porque no vino con este reconocimiento bien te está diciendo que otorgues el beneficio de la duda a esta persona que viene a vos en junio en este especial momento en el cual estás sólido o sólida bien vamos a ver que más dicen las cartas entonces cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 cuál es el pronóstico la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 bueno no cayó no cayó solita bien a ver cuál cayó 7 de copas la fantasía entonces le pido el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 y esta persona puede venir con mensajes o con una comunicación fantasiosa si no sabe que lo estaba alfateando sota de bastos tené cuidado cáncer hombre y mujer de no dejarte mal influenciar por esta persona porque es alguien realmente inapropiado y puede que venga por vos por interés hay un interés te ves sólido te ves sólido emocional y hasta económicamente pero se aparece con vos se aparece a vos con un con un mensaje fantasioso y un mensaje estéril ¿eh? un mensaje estéril un mensaje bien mirá mirá dos de espadas no te dejes manipular por esta persona ¿cuál es la buena noticia? entonces la buena noticia es que vas a tener la solidez la carta de la torre vas a tener la solidez para enfrentar a esta persona que viene con fantasías y la buena noticia también es que es esto que vas a estar sólido vas a estar sólido tanto económica pero más emocionalmente vas a estar sólido vas a tener la fortaleza para defenderte y no dejarte manipular dos de espadas para no dejarte manipular ante este mensaje ante la comunicación estéril de esta persona que viene a hacerse la linda con vos a darte reconocimiento a hacerse el romántico o la romántica a decir que se superó este estadio de malestar pero esta persona lo que quiere es mal influenciarte te ve que estás bien económicamente te ve que estás sólido emocionalmente y dijo esta es la mía pero la buena noticia es que vos vas a tener la fortaleza y el valor para no dejarte manipular por esta persona esa es la buena noticia en otro momento si te agarraba más flaquito más débil capaz que te envolvía esta persona pero esta persona vuelve porque vos estás bien bien ahora a ver entonces ¿cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 y esta solidez fíjate que el 7 de copas nos habla de libertad de acción lo que te da margen de maniobra a vos cáncer lo que te da libertad de acción es esta solidez que tenés tanto emocional como económica es como que te planta bien ante la llegada de este entre comillas viejo amor trayendo toda esta fantasía toda esta comunicación estéril todo este romanticismo estéril que en verdad fíjate nos habla de monotonía en verdad el malestar no cambió nada él o ella dice que cambió lo que quiere ejercer una mala influencia pero ahora vas a estar fuerte ahora vas a estar fuerte y esta persona tiene estas intenciones ocultas de alguna manera utilizar el romanticismo puede ser para sacar algún bienestar económico puede ser sí también pero ahora estás fuerte esa es la buena noticia no te vas a dejar manipular por esta persona bien entonces ¿cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018? ¿cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018? bien ¿cuál es el pronóstico de la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018? claro es como que viene a desconfantasías a querer desordenarte la vida tres de espadas nos habla de posiblemente se comunique con vos en el trabajo ocho de oros y para los hombres es una mujer joven bien es como que ahora siendo hombre o mujer quiere con vos formar un hogar quiere con vos formar un dulce hogar apareció ahora de casualidad cuando vos estabas sólido económico y emocionalmente ya seas mujer u hombre cáncer no importa fíjate lo que te dice el tres de oro invertido que todo este romanticismo es estéril es una trampa pero vos no vas a caer en esta trampa y esta es la buena noticia porque estás sólido y con valor enfrentás el no dejarte manipular por esta mala influencia una persona que te quiere traicionar caballo de copas invertido sí con esta persona hubo una ruptura y ahora vuelve ruptura temporal cinco de bastos persona avara interesada sí ya sea hombre o mujer esta persona vuelve a vos cáncer cáncer hombre o cáncer mujer y mucho tiene que ver lo económico mucho tiene que ver lo económico pero bueno la buena noticia es que estás sólido y no te vas a dejar manipular por esta mala influencia bien buenísimo entonces cuál es la buena noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 la buena noticia la carta de la torre es que tenés la suficiente solidez para defenderte tenés el suficiente poder el valor para no dejarte manipular tenés la autoridad tenés la fuerza para aislarte de las fantasías que vienen a desordenar tu vida en el mes de junio fantasías siete copas desordenar tu vida el tres de espadas invertido es un viejo amor que regresa a vos viejo lo de amor entre comillas con el cual vas a tener comunicación posiblemente se comunique con vos en el trabajo para los hombres nos habla de una mujer joven pero qué es lo que esconde cuál es el motivo de esta comunicación de este regreso en parte nueve de oros tu bienestar material y viene con una comunicación la carta de la emperatriz totalmente estéril queriendo estar bien con vos en algunos casos rearmando una familia cuatro de bastos la familia feliz pero tenés mucho cuidado porque es una trampa y vos no vas a caer en esta trampa te vas a defender de esta manipulación porque viene con el discurso romántico la carta del ramos queriendo reconocerte diciendo no que vos sos tan bueno sos tan buena pero es un romanticismo totalmente estéril la carta de los lirios invertido es una trampa una inmadurez de esta persona sigue 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 la situación de malestar el malestar continúa y sigue siendo la traición el caballo de copas invertidas sigue siendo una persona traicionera igual que siempre sin embargo esta persona uno de los posibles motivos es que regresa por tu estabilidad económica cáncer y quiere manipularte quiere mal influenciarte sota de bastos para obtener algún tipo de ganancia pero la buena noticia es que vos tenés el poder y el valor para no dejarte manipular por esta persona porque este secreto sus intenciones salen a la luz y salen a la luz que es una persona interesada y avara y no vas a caer en sus redes y mucho menos ahora que estás fuerte tanto económica como emocionalmente vos que sos de cáncer esta es la buena noticia muchos dirán no pero que buena noticia que malo viene alguien manipulado no pero malo sería que te pudiera manipular que te pudiera mal influenciar la buena noticia es que estás muy bien plantado la carta de la torre ante estas fantasías ante este intento de esta persona tres de espadas de traerte de desordenarte la vida no vas a dejar manipular no te vas a dejar manipular por esta persona dos de espadas el sota de basto invertido esta persona no va a poder ejercer su mala influencia una persona inapropiada o sea esa es la buena noticia buenísimo ahora vamos con la mala noticia a ver bien entonces ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 se puede relacionar con la buena o no ¿cuál es la mala noticia? y como siempre digo aplicarán algunas personas y en otras no ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018? ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 a ver la mala y capaz que se relaciona parece que sí fíjate te está diciendo la mala te está diciendo cuatro de copas tené cuidado tené autocontrol cuida tu dinero cuida tu dinero porque hay una persona 10 de copas invertido controladora agobiante cabeza dura que puede ejercer fíjate el castigo que se puede abusar de vos con respecto a tu dinero y es una persona agresiva la carta de la osia el trigo que te va a traer más de un disgusto y que te va a bloquear te va a querer bloquear y en especial desde el punto de vista económico y se va a comunicar de esta manera se va a comunicar de una forma abusiva agresiva y agobiante entonces la mala noticia es esta que tenés este engendro jodiéndote la vida en junio y que vos fíjate se puede relacionar con la primera tirada te está diciendo que tengas mucho cuidado mucha apatía con esta persona no la trata de mantenerla al margen de tu vida bien bien vamos a ver que más entonces ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 ¿cuál es la mala noticia para las personas mala noticia entre comillas para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 muy bien bien ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 a ver cuidado a ver a ver cuidado en quien depositas tu optimismo cuídate de ese entre comillas gran amor porque desde el punto de vista económico el oso invertido te puede debilitar esta persona la monotonía esta persona no cambió nada sigue siendo tan tan abusiva como siempre tan injusta la monotonía una persona dominante obsesiva fíjate que viene mira la búsqueda y la madurez pero viene fíjate que nos habla de disfrutar el momento bueno esta persona se viene a vos muy mandada con toda la potencia con toda se viene a vos cáncer con toda la potencia queriendo entre comillas pasar buenos momentos con vos te está diciendo la mala noticia cuatro de copas que tengas apatía que te abstengas de este entre comillas gran amor que viene a tu vida en junio porque no tiene nada de amor y porque no tiene nada de gran esta persona esta comunicación que tiene fíjate de vuelta yo creo que se relaciona con la primera con la primera tirada si vos si vos no tenés apatía o sea si vos no te abstenés de esta persona si dejas entrar a esta persona en tu vida en algunos casos muy probablemente en lo económico te va a traer debilidad pero no solamente debilidad en lo económico nos habla de debilidad física espiritual y económica la carta del oso invertido esta persona sigue igual que siempre tiene la misma característica la monotonía la carta de la os y el trigo igual no cambió para nada sigue siendo una persona abusiva que busca de alguna manera someterte fíjate el control controladora agobiante testaruda y viene con toda con toda la potencia con toda la obsesión en forma agresiva la carta de la guadaña y esta persona si la dejas entrar en tu vida si no haces fíjate nos habla de autocontrol y abstinencia si no te autocontrolas si no te abstenes de este entre comillas gran amor se viene el castigo de esta persona acosadora y dominante que viene a bloquearte la vida bajo un maquillaje de disfrutar el momento esta es la mala noticia que tenés ahí al lobo o a la hiena rondando con todas las pilas queriéndote caer encima y si vos no tenés el suficiente autocontrol y abstinencia para rechazar este gran amor entre comillas gran amor entre muchas comillas te va a perjudicar incluso económicamente te va a debilitar bien entonces cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer pero se viene con todo a querer manejar tu vida meterte a traerte inestabilidad de vuelta mucho autocontrol cáncer cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 ¿cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 comodín la traición sí no te confíes para nada cáncer de vuelta al tema laboral fíjate nos habla de entre comillas accidente laboral puede estar relacionada al trabajo fraude fraude económico cuidado de no cometer errores con esta persona dominante nueve copas invertido traición de vuelta sí conspiración cinco de espadas y también nos dice triunfa la justicia la mala noticia vos fíjate es que esta persona te va a querer cagar pero en relación a la tirada anterior no creo que te pueda cagar la mala noticia es que te va a estar ahí jodiendo te va a querer enredar la vida te va a querer hinchar las pelotas o los ovarios pero no sé si va a poder no sé si va a poder parece que no según la tirada anterior no y por esta carta también bien entonces cuál es la mala noticia para las personas del signo de cáncer en el mes de junio de 2018 cuatro de copas es muy importante que en junio tengas zapatía que te abstengas de una determinada persona posiblemente sea entre comillas entre muchas comillas un gran amor que te abstengas de ese gran amor entre comillas por qué porque puede afectar tu dinero puede afectar tu trabajo puede afectar tu abundancia en general esta persona y es más como que viene por eso y te puede llegar a debilitar económicamente y también física y espiritualmente porque si te cagan con plata con dinero o con algún tipo de bien también te van a debilitar física y espiritualmente esta persona se viene con el puñal bajo el poncho la traición caballo de copas invertido esta persona nos habla de situación de abuso y que no cambió nada esta persona puede venir diciendo como que cambió pero no cambió nada sigue siendo la misma persona abusiva que de alguna manera busca someterte y que se opone claramente a lo que vos querés en la vida siete bastos esta persona viene en forma agresiva viene en forma intempestuosa fíjate acoso agobiante controlador testarudo y con toda la potencia con toda la potencia es como que está obsesionada y en parte puede estar obsesionada ocho de oros nos habla de fraude con cagarte tenés que tener mucho pero mucho cuidado con esta persona nueve de copas invertido porque si no haces apatía de esta persona o sea si no la si no te abstenés de esta persona va a venir el justo castigo el justo castigo ocho de espadas de vuelta persona dominante acosadora abusiva nueve perdón seis de bastos invertidos mucho cuidado de no cometer errores con esta persona porque te va a traicionar esta persona la carta de la luna te trae bloqueo bajo un disfraz y la carta de la luna también fíjate que la luna es la fantasía acá está invertida pero lo mismo es la fantasía es una es una porque hay una parte tuya cáncer que va que le gusta que venga esta persona a su vida y hay una parte tuya que se tranquiliza cuando esta persona viene este entre comillas la estrella gran amor pero bajo el disfraz de disfrutar el momento si no tenés autocontrol esta persona te va a traer conflicto te va a traer conflicto entonces la mala noticia es que te tenés que cuidar porque anda una persona rondando en junio muy testaruda muy cabezadura que va a querer agobiarte controlarte y se viene con toda la potencia se viene con toda la potencia a querer conspirar contra vos en especial yo creo desde el punto de vista económico y puede ser un viejo amor fíjate nos dice un gran amor por eso te va a resultar difícil ¿por qué? porque la vuelta de esta persona aunque vos sepas que es chota fíjate dice triunfa la justicia no creo que caigas en la trampa de esta persona pero te va a resultar muy difícil porque la vuelta de esta persona es como que tiene un efecto tranquilizante en vos la carta de la luna invertida bien entonces la mala noticia es esta persona rondándote y vos tratando de neutralizarla de alguna manera que te va a resultar bastante difícil bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo un mensajito y te cuento me mandas un mensajito